Yo declaro la guerra. A los cabellos quebradizos y a las puntas secas. L'Oreal crea el nuevo Shampoo El Set con Nutricera Mira. Penetra en las partes donde el cabello está dañado y cierra sus fisuras. Incluso las puntas son reparadas. La prueba. Hasta un 40% menos de cabellos quebrados al peinarse. Está fuerte, suave, brillante. Adiós a las puntas secas. Yo gané. Nuevo Shampoo El Set Nutricera Mira de L'Oreal. L'Oreal, porque yo lo valgo.